Tu horóscopo especial del día de hoy celebrando el 171 aniversario de nuestra independencia de la República Dominicana. Hoy estamos de fiesta en todo el país, así es que vámonos con el horóscopo especial de nuestra independencia. Aries, desarrolla hoy todos tus altos niveles de paciencia para que cobres tus impulsos de, recuérdalo bien, trata de no comprar lo que tú no necesites. No le preste ni le tome prestado a nadie. Desarrolla un plan de economía, ponlo en acción. Mantente hoy día de fiesta nacional en terreno conocido, ya que no estás en la de tomarte el riesgo en relación a tu trabajo o en la manera de cómo ganar el dinero. Tus números de suerte son el 35, el 48 y el 3. Tauro, vigila hoy tus gastos. Hoy día de fiesta nacional, 27 de febrero, vigila tus gastos muy de cerca, ya que podrías excederte, dejándote llevar por las cosas extravagantes y sumamente costosas. Basta ya de aparentar lo que tú no eres. Tú tienes muchos y muy bellos atributos, por lo que debes de respetar y admirar la oportunidad que alguien te da en el amor. Hoy, ponte bella, seductora y hasta coqueta. Tus números de suerte son el 29, el 2 y el 7. Géminis, tu estado de ánimo hoy día de fiesta nacional, día de nuestra independencia. Estarás hoy estrechamente ligada a tu salud. Cuídate tu salud que es un templo. Hoy te sentirás en la mejor disposición de bailar, de gozar, junto con ese alguien especial o tus familiares. Sin que esto te afecte o te manipulen. Abandonarás viejas creencias y hoy saldrás valientemente de dependencia y ataduras emocionales. Tus números de suerte son el 34, el 1 y el 29. Cáncer, experimentarás hoy mejoramiento de importancia capital. Mantente alejada de los problemas, de la confusión, de todos los chismes que puedas reinar en tu alrededor, con tus vecinos, en tu hogar. Cáncer, ayuda, pero sin destruirte. Todo pasa, pero tú eres muy inteligente, perseverante, astuta para exponerte a lo negativo. Trabaja, pero disfruta de lo que la vida te va a ofrecer. Tus números de suerte son el 50, el 8 y el 14. Leo, la verdad será el ingrediente perfecto para que crezca la confianza en tus relaciones sentimentales. Hoy vas a despertar a realidades en tu vida personal y sentimental. Esa persona que está a tu lado, está tratando de ayudarte a superar esas limitaciones que no te permiten progresar como tú deseas en la vida. Préstale mucha atención a los consejos que te da ese alguien que te quiere, que te adora y que te aprecia. Tus números de suerte son el 9, el 10 y el 3. Vámonos inmediatamente con Leo. Ponle mucha atención hoy para que disfrute. Hoy estamos en un día de fiesta nacional, pero sin excederte. Aún cuando tu salud esté en óptimas condiciones, no comas ni bebas en exceso. Surgen cambios en tu entorno que te van a afectar positivamente, especialmente en tu área de trabajo, estudio o en tu casa. Van a reconocer tu esfuerzo y tu calidad de vida y de trabajo. Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 26. Vámonos inmediatamente con Virgo. Hoy, día de fiesta, tranquilidad, debe ser lo más importante para ti ahora. Deja en mano de otros la solución a alguno de tus problemas. No te desespere, ni puedas hoy resolver algunos problemas con rapidez. Lo mejor será evitar enfrentamientos con familiares, con amigos y con tu pareja. Ya que existen muchas maneras de convencer a los demás pacíficamente. Tus números de suerte son el 18, el 38 y el 9. Scorpion, todo lo que tenga que ver con el amor, con la salud, con la comunicación, se exalta favorablemente para ti. Tu vida se encuentra saturada de actividades, de cambios, de emociones. Tu personalidad, tu apariencia física se transforma. Toma las cosas hoy con calma, no te apresures tanto y ten presente que mañana será un día diferente. Disfruta hoy un día nacional, día de la independencia. Tus números de suerte son el 2, el 4 y el 17. Sagitario, tienes ahora la libertad del mundo para actuar y tomar responsabilidad por tus decisiones. Talento, creatividad te sobran para llevar a cabo aquello que tú tienes en mente. Destácate en esos que más te agrada hacer. Te encuentras hoy como un imán, atrayendo el amor, la suerte y hasta la prosperidad. Estarás hoy en un día de suerte si te lo propones. Tus números de suerte son el 19, el 7 y el 22. Capricornio, entras hoy en un periodo de cambios, de reajuste. Todo indica mejoramiento, restablecimiento, recuperación y muchas cosas buenas que vienen en camino para ti. Hoy te darás cuenta que todo lo que ocurre es por gracias de Dios a una nueva actitud que tú tienes y tienes que madurar para que puedas alcanzar todo lo que tú deseas en la vida. Hoy es día de fiesta, así es que disfrútalo. Tus números de suerte son el 31, el 26 y el 15. Acuario, en lo sentimental, en lo estudio, en lo económico, en tu casa, te tienes que estabilizar. Lo que tú consideras una tragedia será un golpe de suerte para ti. No decidas hoy, día de fiesta nacional. Estamos celebrando el 171 aniversario de nuestra República Dominicana libre e independiente. Hoy, ocúpate de atender tu hogar, tu casa, dedícale más tiempo hoy a tu familia. Es día de fiesta, un esfuerzo en el área del amor y permite que otros te ayuden con muy buenos consejos. Tus números de suerte son el 37, el 16 y el 73. Pisis, evita hoy criticar a los demás. Recuérdalo bien, hoy es día de fiesta, día de alegría nacional. Recuerda, si pierdes la calma, los nervios te van a afectar y esto te va a traer tensiones innecesarias en tu vida. Si estás de fiesta de cumpleaños, felicidades en este día de hoy, día de la independencia. Eres una guerrera. Que todo, absolutamente todo te salga bien. Que sigas bien con tu salud, cuida tu salud y que en el amor llegue todo el amor que tú te mereces. Recuerda, en este día de hoy, prestarle mayor atención a todos los detalles y planifica cuidadosamente cada paso a tomar. No querrás hoy tener problemas por no mantenerte organizada en todo. En el amor hay sorpresas muy agradables como guerrera en el amor, día de la independencia, día de fiesta para ti. Recuerda, ponte sexy, seductora y hasta coqueta. Tus números de suerte son el 8, el 72 y el 76. Misión cumplida por el día de hoy. Felicidades para todos los dominicanos en el 71 aniversario de nuestra independencia nacional. Hoy es viernes, día de fiesta. Recuerda, recuerda ponerlo, el horóscopo en tu Facebook. Compártelo con tus amigos. Necesito esa ayuda tuya si te gusta este trabajo que con tanto cariño se hace para ti. Así es que, misión cumplida. Hasta mañana, el gobierno de la línea. Continúa, sígueme en YouTube. José Canalda. Así es que ya tú sabes, José Canalda en YouTube.